Ahora sí muchachos lo ganamos Si es que entra Siempre me pregunté si carga para todos igual ¿Están todos en el Portrait más o menos? ¿En el Portrait Retrato, el ancho? Sí, ahorita Sí Yes Menos a Uriel, Brunichan Que lleva como menos de Como empezando el Portrait apenas Claro, tiene un computador de madera Es que está cargando un computador de 1200 Vaudios Oh, qué época es eso, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una de 14, 400 Creo que el primero que tuve Y así es Un ruidazo Y cuando te estabas bajando la mejor parte de la foto de la mina en bolas Se cortó internet Siempre se rompían los JPG No podías ver nada Quieres mandar un correo de más de 100k Era como 10 minutos Sí Güey, bajar la imagen era como bajar un video, güey Sí Así se cerraba como 10 minutos Sí, por línea, por línea Ya mejor ya veían las miniaturas Decían, ah, ya voy a ver Está nada más en lo que se baja Con lupas y da Uy, mira eso Se le pasa, acá hay internet Nada está avanzando Uno nos está retrasando, es este... Bruni-chan A ver si no se desconecta A ver si no se desconecta Es una estrategia, capaz Jajaja Ahí van, ahí van amigos, ahí van La patia, la patia La patia No, falta Para todos tenemos que esperar a Bruni-chan porque venimos amarrados Aaaaaaah Jajaja Últimamente he estado haciendo el build de... Del lighting Está buenísimo Muy bueno el builder Uno con Felipe Sionia, nunca he jugado con ese, eh, se ve bueno Tico, mejor con Felipe, mejor 5, 4, 3, 2, 1 ¿Mmm? ¿Un tanque? Me voy con... Si, lo mismo hagan XP al principio Chet, mejor con Pippe No se arriesgan Me voy con Pippe, entonces Hay switch Tico, para medio, luego para arriba Pam 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 Al medio no hay nadie Li Ming está abajo Oh, Gaslow arriba Y bueno, no dejes que te mate Li Ming, amigo Hacking Gaslow Como me pegaron Cuida, aquí solo hay uno abajo, eh Como me dieron Para que tenga y yo aparta Tico, gracias Gracias Tico, gracias Hey, como hace para pegarnos siempre con los tiguitos? Tico, yo las veces que jugué con... con la Aurel Esa, no le pego a nadie Ah, es que si la mato Pippe Si, esa tira nunca la ocupo Jajaja Nunca le pego a nada, nunca la ocupo Colvamos tus botones Eh, pero ella me pegó Me pegó como 5 veces Quick, agarra a Briot Vamos por la semillita, no debemos volar Vamos Agarrala semilla Semilla, semilla Vámonos chicos, vámonos ¡Yéis, amo! Queda ¡Ah ya vi! Este no tiene las letras donde... ¡Mira te dejaronən arriba suelto, amigos! No tengo un daño de apagar el objetivo Cochino Gaslow, me carga Acá, 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 tirate con Artenes ahí, así le agarras a mí Si lo dejamos solo, va a romper la fuerte completo Si tú tienes un Gaslow, ¿qué pasa cuando te dejan solo? ¡Al gordo, al gordo! ¡Uff! ¡Oh, mi hijo de madre! ¡Veinte, tengo! ¡China, estoy dando de equivocar! Me mande a instalarme Me mande a instalarme Me mande a instalarme Te agarraron una vez bien ¡Buena, buena! ¡Escapá, tico! ¡Escapá! ¡Ah, qué bueno el látigo de este vino! ¡Qué impresionante! Sí, no está ahí, está ahí ¡Buenísimo, pega! ¡Y! ¡Buenos, venga! ¡Buenos, vamos, muy bien! La brecha es agarrar el terror ¡16, 15, no puedo es lá! ¡Cuidado con... ¡El terror! ¡ gran tiro de Gaslow! Sí, 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 sí Cuidado, ya soltamos a todos Yo lo tengo... y como... en el medio sí, vamos todos al medio todos en medio si ves que ahí se hace la bola, te quitas todo al medio, todo al medio cuidado, cúrenlo a su ya vamos a medio ahí estamos bien, ahí estamos bien muy bien Pipe eso y curanlo a Pipe que si lo agarra alguien no lo agarre Pipe Dejá de pegarme con ese látigo Cuidado, cuidado Cuidado Pipe, cuidado Pipe Cuidado con el mismo Puta la madre Ups, la había equivocado Volvé Chapel, volvé Volvé que te maten Ve arriba Chapel Volvé Pipe, volvé Pipe No se me quedaba Pasó entre medio Pámonos, pámonos Líneas, líneas Si, líneas, líneas Yo lo puedo hacer solo tico Si quieres ver una línea Bueno Felipe Yo defiendo al medio Tinter gehabt Felipe, vájeto Dale, voy 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 In cualquier forma Estamos cantando en experiencia Pipe, rompió todo Defecto, quieren robar tu gloria Pipe Atención Felipe que están ahí ¿Viste? ¿Viste como te salvas tu tanque? Gracias, Healer ¿Me puedes darme una tipo? Nunca en mi vida había una Aurel que te pegue tanto con esa porquería Si Lo hagas de todo, güey ¿Tienes buen Tino? Si Super bueno Buena, saluda, bien Le robó un campo, le robó un campo Buena Uy, ahí viene ¿Entonces todos arriba? Cuidado Felipe que está en el link Voy a ver los de abajo que se quedan los chiquitos Voy a tratar de agarrar a los chiquitos Cuidado tico, cuidado tico Los malos están ahí arriba, eh Buena 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 Bueno, ya tenemos Bueno, ya tenemos Van por la de abajo y voy a matar a Carlos Vamos abajo, vamos ¿Agarro yo el terror? Sí, cualquiera Voy abajo Vamos No Cuérame, cuérame Cuidado, cuidado, salgan de ahí Uy, Felipe No, no hay forma, no hay forma ¿Dónde estaban todos nuestros tanques? Ah, ya se los había dejado a la mitad de vida, amigos ¿Qué les pasó? No le echaron ganas No, nos revinieron, nos reventaron, agarraron todas las semillas Bueno Faltó una Una, una Ah, la vino a buscar No, tico, aguas ahí está el tanque La vino a buscar, la vino a buscar Yo maté a Gaslu, me maté a Gaslu Buena, buena, revienta, revienta Voy para el medio contigo Ah, se fue Me matan, me matan Dale, no, que llegaste el tiempo Vale, vale Vamos a ayudarle Ayuda, también a matar el terror Si, si, ahí voy Si, necesito tomar la tele Ya estoy ahí, ya estoy ahí Bueno Terror, amigos Bueno Ya los tenemos Selejen, selejen, selejen Oh, me tragaron Bueno, Swift Vamonos Muy bien Oh, como me salve Eh, 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 eh Si Lo sacaron del Si lo pusimos de vuelta, abor Que te queda,aph Buenas Vámonos, 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 vámonos Ah, casi Estuvo bien, amigos Voy por los otros campamentos Si Si quieres ver el de abajo, vipe, yo puedo hacer ese Ustedes dos, yo voy al de abajo Si, yo voy a morir menos ¿Ello, me va a puchar acá? Vámonos Vienes a eliminar Fuera Jajaja, está cargando Oye, veníme, como os voy a dar Venga, veníme, me va a puchar, jajaja Uy, me voy, me voy, me voy Oh, no, tío, vamos, tío, estamos solos Uy, tío, me voy a pintar Oh, ya, se dice la llave está mancapa I think we are alone now Tienen Tienen A Tren 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 No Si Fara sin mí Jajaja Jajaja Ey, d amplified el mapa, mi Se Yo estaba ahí, tu Estaba ahí, pero estoy deletito Jajaja 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 Vámonos oye, oye Voy con el mapa, osea voy por el terror Rompo el medio y después voy por Khor Si, voy por el medio Voy por el medio y después voy por Khor Si matamos a uno ganamos Aaaaah no me pude llevar, que bueno Por donde quieras estar, se quiere abajo amigo Pero el Varian es malísimo ¿Quién? El Varian Ah Parece Se lo puede morir Muy bueno, muy buena Buen amigo, todo el mundo Si, vamos Si, ganamos muy bien Ya porque cuando vieron que lo sacaron de las raíces y luego lo volvieron a meter en las raíces Y luego lo volvieron a meter en las raíces y luego lo salieron a otro pedo Si, digo menos BP Es BP, que barba BP, BP Pero que bueno fue eso No estaré por Liming y solo por los chorcitos Fui el mas chafa güey, y el que nunca salió Fui el mas chafa güey, y el que nunca salió Fui el mas chafa güey, y el que nunca salió Sacarlo en las raíces, meterlo de vuelta en las raíces Si, esto bueno Aguerrar las raíces, metérselas por la boca a cerca Y no querría elegir Malfurion eh Y no querría elegir Malfurion eh Y no querría elegir Malfurion Un tico malo que elegir Malfurion Es tu mejor personaje tico Es el Vane El Vane Fui el mas chafa haber ya que elegirlo primero siempre Cuando nos toque la oportunidad Ferté que la gane a Uriel Por que esta mas concentrada en darnos con latigazos Pero no se, tiene que ver un achievement por eso Tiene que ver un achievement por eso no El achievement de Sniper SONCICOS Dominatrix DOMINATRIX y nos estás alineando pegame acá